Por eso le canto a Dios, yo le canto a esta canción, que lleva a mi corazón, Teresa. Te llevo en mi corazón, Teresa. Yo le canto a esta canción, Teresa. Te llevo en mi corazón, Teresa. Yo le canto a esta canción, Teresa. ¡Esto lo maré! ¡Ale! ¡Recon favor, te lo maré! ¡Esto! Te llevo en mi muñequita, con ella me descansa. Te llevo en mi muñequita, con ella me descansa. Te llevo en mi muñequita, con ella me descansa. Te llevo en mi muñequita, con ella me descansa. ¡Ale, compañero, a su mano! ¡Ale!